¡Gracias! Como vosotros, que ahora hay gente que dice, ¿por qué no pasamos por el baileo arriba, así? ¡Gracias! 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 ¡El proceso va lento, niños! ¡Elena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Dónde vas? Sí, al principio, sí, pero poneros todos juntos, venga. Que quiero ya que os cambiéis. A tu principio. ¿Me sueles de estos, no? ¿No eres de este grupo? Pues venga, al principio de aquello. Pero por favor, ¿no hay acabado hoy o no? Oye, vosotros estáis eligiendo el plano, no he oído nada, ¿eh? Sí, no he echado para. Hombre, hay algunos que sacan su mejor imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, ve! No te bajes, que no te bajes. Nada, nada. 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 Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada.